Oscar Gutiérrez Vengo a hacerles una pregunta muy muy puntual Habiendo tanta identidad crediticia acá Vengo a preguntarles quién me puede prestar plata Quién me puede dar un crédito No veo manos levantadas Y pues realmente es porque todavía no me conocen, ¿cierto? Y de todas maneras es una pregunta muy usual Es una pregunta que según la Cepal el último año en Latinoamérica se hicieron 692 millones de personas Y realmente es una pregunta que todos nos hemos hecho Y finalmente terminamos recurriendo a la mamá, al papá, primos, hijos en ocasiones Y es una pregunta que quiere resolver BioCredit BioCredit es una aplicación, es un spin-off de una aplicación ya muy exitosa Lleva cuatro años en el mercado Donde integramos tecnología biométrica dactilar y tecnología biométrica facial Para hacer un proceso de análisis de crédito mediante credit scoring personalizado para cada entidad La aplicación básicamente se descarga desde una tienda de aplicación Seleccionamos un valor del crédito, seleccionamos un valor de cuotas Y seleccionamos, pues digamos que cuál es el propósito del crédito Todo tiene una credit scorecard muy personalizada Vamos a seleccionar básicamente algunos datos del crédito Dentro de la misma aplicación Y algo muy importante Vamos a involucrar redes sociales dentro del proceso de crédito Muy seguramente ustedes no me conocían Pero pues, fijo, tengo una red social Facebook, Twitter, LinkedIn Y cuando una persona es no bancarizada Quiere decir que no tiene información en central de riesgo Una próxima muy buena es el proceso de crédito Otro tema que tiene Biocrédit de novedoso es que en mi país, Colombia El año pasado, según cifras de aso bancaria Perdió más de 5 millones de dólares por fraude de suplantación de identidad La aplicación tiene un componente que lee el código de barras de la cédula Compara la huella dactilar del documento de identidad Frente a la huella dactilar que está poniendo la persona Y adicional a eso, hace un enrolamiento biométrico facial Para asegurarle a la entidad Cuál es el perfil de riesgo de la persona Y con esta información Nos conectamos a múltiples entidades En este caso del ejemplo 33 Y le permitimos a la persona saber Qué entidades le prestan dinero Muy seguramente aquí hay más de 33 entidades crediticias Si yo lo pregunto hacia ustedes, ninguno me iba a responder Si yo le pregunto a Biocrédit, hay muchas que me pueden llegar a responder Yo puedo hacer todo el proceso de crédito Todo lo que ustedes conocen como fábrica de crédito Lo puedo hacer directamente desde la aplicación Lo puedo hacer con carga de documentos Con el reconocimiento facial Hago el proceso de crédito de score Porque me conecto a la central de riesgo en Colombia Nos conectamos con CIFIN Que es una filial de TransUnion Y con Datacredito que es una filial de Experian Y con ello podemos calcular un crédito de score Personalizado para cada una de las entidades ¿Qué es lo que queremos hacer? Realmente después de trabajar 10 años Para entidades crediticias como consultor Nos dimos cuenta que las personas son las que tienen realmente la necesidad La entidad crediticia tiene un área de riesgos Tiene gente muy preparada en riesgos Que sabe cómo evaluar los riesgos crediticios Pero las personas no saben cómo enfrentarse a una evaluación crediticia adecuada Aparte de todo, si yo voy a una entidad crediticia Y le pido dinero prestado y me dice que no Es un tema de probabilidades Las otras van a decirme que no con mucha seguridad Porque ya una me lo dijo Aparte de todo, en mi país Uno de los bancos con mayor posicionamiento es Bancolombia Tiene oficinas prácticamente en todas las ciudades del país Eso que lleva a la entidad A que la probabilidad de que una persona vaya a un Bancolombia Y en Bancolombia le den un crédito es más alta Que vaya a otro banco de menor tamaño Con la aplicación Todas las entidades, como se pudieron dar cuenta Se ponen en la misma plataforma Y nosotros le ofrecemos al cliente, al usuario final Realmente cuál es la mejor opción que tiene de crédito Esto, digamos que beneficia al usuario final Les voy a mostrar un poco De qué pasó con esa solicitud de crédito Esto no es, digamos que solo el proceso de acá La entidad ingresa básicamente a la aplicación Nos podemos conectar con cualquier core banking Hemos tenido múltiples integraciones Realmente, como les digo Se han procesado más de 190 millones de dólares Aproximadamente por la aplicación 130 mil solicitudes de crédito Y qué es lo que hace un analista de crédito Ingresa a la aplicación Y ve absolutamente toda la información que yo cargué La información de la selfie que me tomé Para el proceso de reconocimiento facial Y puede llegar, inclusive, a colocar comentarios De si sí o si no Para tener un reporte de crédito absolutamente completo Esto es lo que les va a garantizar A sus entidades De que cuentan con una persona realmente Identificada Y que hizo todo el proceso desde su casa Recordemos, y también cifras de Experian El 42% de las solicitudes de crédito De esos 692 millones de solicitudes de crédito Del año pasado las hicieron millennials Por eso hace hasta 35 años Y recordemos más estudios Que dicen que esos millennials Son más reacios a dirigirse a la banca Realmente con Biocredit ¿Qué queremos ser? El Airbnb, donde no tenemos una sola habitación O el Uber, donde no tenemos un solo carro Pero sí vamos a ser la plataforma Que va a colocar más créditos Por lo menos en la región Ya estoy aquí en Argentina Invitado en el Digital Bank Invitado en otros eventos Estamos haciendo diferentes procesos acá y allá Porque realmente la aplicación Integra múltiples entidades crediticias Que no son únicamente los bancos En mi país tengo también entidades cooperativas Fondos de empleados Compañías de financiamiento Entidades del sector real Que les va a permitir A los usuarios resolver una necesidad Yo cuando solicito un Uber Tengo una necesidad De transportarme a alguna parte Independientemente De quien me preste el servicio Entonces, muchas gracias Y los invito A probar Biocredit Muy bien Gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!